Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Música Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18. Hoy Jesús nos va a enseñar que a Él lo persiguieron. Que a Él lo crucificaron. Que le levantaron falsos testimonios, calumnias, falsas acusaciones. Que a Él lo odiaron. Y dice, si a mí me hicieron eso, a los que me sigan también se lo harán. Hoy comprenderás en este Evangelio, por qué te persiguen por trabajar en la Iglesia. Por qué te calumnian, por qué te señalan, por qué te insultan y se meten contigo, si tú estás trabajando en las cosas de Dios. Hoy comprenderemos por qué el mundo nos odia. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18 y siguiente. Oído al tambor, ¡paren la oreja! ¡Los buenos somos más! ¡Y llegó la hora! Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 1 al 10. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba, Ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar ahí el Evangelio. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo responderemos todos El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Aleluya Aleluya Todos El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Aleluya Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo entremos en su templo El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Aleluya Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Aleluya Porque el Señor es bueno, bendigámoslo Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia Sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes Si fueran del mundo El mundo los amaría como cosa suya Pero el mundo los odia Porque no son del mundo Pues al elegirlos yo Los he separado del mundo Acuérdense de los que les dije El siervo no es superior a su Señor Si a mí me han perseguido También a ustedes los perseguirán Y el caso que han hecho de mis palabras Lo harán de las de ustedes Todo esto se lo van a hacer por mi causa Pues no conocen a aquel Que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él que nos asista Pidámosle al Espíritu Santo Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil Pidámosle al Espíritu Santo Que nos dé la gracia de comprender hoy Porque nos rechazan Al decir que somos cristianos Porque nos rechazan Al pedir que recemos el Santo Rosario Porque nos rechazan Cuando llevamos la Biblia Y leemos un pasaje bíblico Que podamos comprender Por qué nos bloquean Por qué nos sacan de los grupos Cuando compartimos el Evangelio del día Que podamos comprender Por qué el mundo odia No quiere, desprecia las cosas de Dios Pero aplaude, quiere y valora más Las cosas que son de él Pidámosle al Espíritu Santo Que no nos acomplejemos Pidámosle al Espíritu Santo Que no nos llenemos de tristeza Que no nos llenemos de inferioridad Porque hayan personas que nos desprecien Porque hayan personas que nos rechacen Por el contrario Pidámosle al Espíritu Santo Que nos dé valor Que nos dé fortaleza Para seguir predicando la Palabra de Dios Para seguir evangelizando Digamos todos juntos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu Palabra No como Palabra humana Sino como Palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el Padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Para cada uno de ustedes Hoy es 8 de Mayo Y recordamos hoy El Día Internacional de la Cruz Roja Saludamos a todos los médicos A todas las personas Quienes a través De esta organización de la Cruz Roja Están ayudando Hace unos días Observaba a unas personas De la Cruz Roja en Colombia Que están prestando El servicio de primeros auxilios Y les han atacado con gas Les han lanzado bombas lagrimógenas Unos jóvenes Pidiendo al gobierno Que no les lancen gas Oremos también Por nuestros hermanos colombianos Seguimos en oración Por los hermanos colombianos Que salieron a la calle A defender sus derechos Que salieron a la calle Para decirle al gobierno Somos pobres No nos quiten lo que tenemos No nos quiten nuestro trabajo No nos suban los impuestos Pidamos a Dios Por estos hermanos en Colombia Que están pidiendo respeto a sus derechos Que están pidiendo respeto a la vida Que están en la calle Y están siendo agredidos Y pedimos A los entes de seguridad A quienes tienen las armas Que no apunten sus armas al pueblo Que respeten Que apoyen al pueblo Porque ellos también sufrirán Estas circunstancias Estos problemas Que ahora sufre Que ahora está empezando Que ahora se avecina en Colombia Pidamos por nuestros hermanos colombianos Hoy día de la Cruz Roja Internacional Hermanitos Hoy la palabra de Dios Está tomada del Evangelio de San Juan Capítulo 15 Versículo 18 Vamos a abrir la Biblia Todos vamos a buscar Evangelio de San Juan Capítulo 15 Versículo 18 Y en el Evangelio de San Juan Capítulo 15 Versículo 18 La palabra de Dios Hoy nos va a mostrar Que el mundo ama A los que son del mundo El mundo odia A los que no son del mundo Miren Si usted quiere encajar En la sociedad Si usted quiere caer bien En la sociedad Si usted quiere ser monedita De oro Para caerle bien A todo el mundo Entonces usted Vuelvas en el ámbito De las modas Envuélvase en el ámbito De lo que las personas Ofrecen del mercado Del mundo De las compras Para que le caiga bien A la gente Masifíquese Para que le caiga bien A las personas Entonces haga Lo que todo el mundo Hace Y así todo el mundo Le va a aplaudir Pero el cristiano Que no le da gusto Que no hace Lo que el mundo Quiere Ese va a ser Criticado Y señalado Que gran sinvergüenzura Es esta Por ejemplo Antes decía el hombre Como será Como se verá Una mujer desnuda Con poca ropa Con poca ropa Porque había principios Y valores Y la mujer Se vestía bien Y la mujer Andaba bien Recatada Con decoro Andaba bien Vestida Y hoy día El hombre Dice Como se verá Una mujer Con ropa ¿Por qué? Porque la mujer Anda mal vestida Llegaron las modas Y acabó Con el pudor Padre Lo que no se exhibe No se vende Y entonces Vemos A personas Sobre todo Mujeres Dándole gusto Al mundo Mostrando Por aquí Mostrando Por allá Hasta el rabo Muestran Vagabunda Sinvergüenza Rasta de víbora Usted le cayó Bien al mundo Y hizo Lo que el mundo Quiso Y por eso Anda Sin pudor Y por eso Anda mal vestida Dice Jesús El mundo Ama a lo suyo Y dice La gente bravo Así que se vistan Ay, ay, ay Entonces ¿Qué le parece? La palabra de Dios En el libro Del Génesis Capítulo 2 La palabra de Dios En el Evangelio De San Mateo Capítulo 19 Versículo 3 Y siguiente Dice Por eso Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne De modo Que lo que Dios Unió No lo separe El hombre Eso es valores Cristianos Y entonces El mundo Hoy día Ha sacado Una nueva moda Ha sacado Una nueva forma De ver La relación En pareja Y entonces Muchos Congraciándose Con esta Sinvergüenzura Vagabundería Entonces Dice ¿Y cuál es el problema? La iglesia Tiene que ser liberal La iglesia Tiene que Mostrar otra cara Otro rostro La iglesia Tiene que aprobar esto Y ustedes saben A qué me refiero El hombre Que le gustan Los hombres Y las mujeres Que le gustan Las mujeres Y están viviendo Hombre con hombre Mujer con mujer Y dice Este es mi esposo Este es mi esposa Eso lo dice El mundo Y la gente Para congraciar Al mundo Entonces Aprueba leyes Y dice Esos son del mundo Esos son del mundo Y el mundo Los quiere Como cosa suya Hace Hace un tiempito atrás En Argentina Leían la noticia Una muchacha Una mujer Que aprobó El aborto Que estuvo a favor De este Gran pecado De asesinar A un niño Que estuvo a favor De este movimiento Para que se legalizara Fue y se practicó Un aborto Y sabe qué pasó Se murió En pleno acto De aborto Ahorita El que está a favor De esto El mundo Le aplaude Dice Bravo Bravo Claro que sí Vamos a probarlo Dice Jesús El mundo valora Como cosa suya Lo que es del mundo Pero eso no es cristiano Eso no está bien Padre Pero es que ahorita Usted está anticuado Usted está enchapado A la antigua Usted está chamo Pero parece viejo ¿Por qué? Usted no sabe Que ahorita La nota es fumar droga Usted no sabe Que ahorita La nota De fumar marihuana Ahorita todos los jóvenes Fuman eso Y andan en ese mundo Y cuál es el problema Dice la palabra de Dios Que el mundo Aplaude Y apoya Y valora A los que son del mundo Y por eso Usted se involucró ahí Y ahí está pegado Porque se mundanizó Porque se mundanizó Cuánto mundanismo Hay en los cristianos Hoy día Padre Hoy día Está de moda Que el esposo Le ponga los cuernos A la mujer Y la mujer Le ponga los cuernos Al esposo Ahorita nadie Es fiel Esas palabras Son de Satanás No de Dios Dios dice Que el hombre Tiene derecho A una mujer Y la mujer A un hombre Y si se separan Eso se llama adulterio Entonces el mundo Permite el divorcio Y entonces A usted le cayó gordita No le pareció Peleó Discutió Tuvo un problema Déjela Sepárese Eso lo dice el mundo Y sacerdotes Se han mundanizado Apoyando esta sinvergüenzura También Como la ve Entonces La palabra de Dios Nos muestra hoy En el evangelio De San Juan Capítulo 10 15 Versículo 18 Que ustedes y yo Debemos tener cuidado Miren como lo dice San Juan En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Si el mundo los odia Sepan que me han odiado A mí Antes que a ustedes Nosotros no estamos Para que el mundo Nos aplauda Nosotros no estamos Para que el mundo Nos apruebe Mucha gente Me escribe mensajes Me escribe Guazaguasa Me dice ¿Sabe qué padre? Yo voy a dejar De oírlo a usted Porque me cae mal No me gusta Como predica Me molesta Que le predica A los protestantes Mi respeto Para ustedes Dice Jesús A ustedes El mundo Lo va a odiar Que me odien Por eso Usted se mete mucho Con lo que vienen Concubinato Me pongo bravo Mi respeto Para usted Dice Jesús El mundo Lo va a odiar Usted se mete mucho Con nosotros Los borrachos Padre Por qué Dice Jesús El mundo Los va a odiar Yo dejé ir a misa Con ese cura Porque metía mucho Con los borrachos El mundo Los va a odiar El mundo Lo va a depreciar Si el mundo Los odia Sepan Que me han odiado A mí Antes que a ustedes Entonces a nosotros Solo no nos van a odiar A nuestro maestro A Jesucristo Ya lo odiaron Lo crucificaron Eso es obvio Lo mataron En la cruz Lo odiaron Dice Jesús A mí Me han odiado A mí Me han rechazado A mí Me han despreciado Oye Que nos odien Porque usted está compartiendo El evangelio Y manda el evangelio Y lo bloqueen En un grupo de whatsapp O en una lista Lo saquen O lo que sea Porque usted Comparta las cosas de Dios Que a ustedes Le van a decir Santurrón Y todo lo demás Porque usted está yendo A la misa Y esté compartiendo En su estado De facebook El evangelio El día Con el padre Marco Galvis Si el mundo Los odia Ya odiaron a Cristo Dice Jesús Si hicieron eso Con el árbol verde Que no harán Con el seco Si eso hicieron Con Jesús No lo van a hacer Con nosotros Si fueran del mundo Escuchen Oigan Paren la oreja El mundo Los amaría Como cosa suya Si ustedes Y yo Fuéramos mundanos Estuviéramos Mundanizados ¿Para dónde va Vicente? Para allá ¿Dónde va la gente? Todos se colocan Pirsis Entonces yo también Todos se hacen Tatuajes Yo también Para donde a Vicente Para allá ¿Dónde va la gente? Todos se van a tomar Yo también Todos se van a robar Yo también Todos se van a practicar Aborto Homosexualidad Le bien Yo también Todos se van a Por malos caminos Si se tiran Por un barranco Por ahí Por ahí Me tiro yo Jesús dice Si fueran del mundo El mundo Los amaría Como cosa suya El día En que ustedes Y yo Nos dejamos guiar Nos dejamos llevar Por las cosas del mundo El mundo Nos va a amar El mundo Nos va a aplaudir Hoy día Las personas Que más sobresalen Las personas Más importantes Son los corruptos Son los ladrones Son los que venden droga Son las personas Que hacen el mal El mundo Los ama Porque son suyos Y ahí lo tienen El rico de pulón Era conocido Era popular Era famoso Cuando se murió Se fue para el infierno Y el pobre Lázaro Miserable Ahí en la puerta Sufriendo Dios lo llevó A la presencia Si fueran del mundo El mundo Los amaría Como cosa suya Pero el mundo Los odia Porque no son Del mundo Pues al elegirlos Yo los he separado Del mundo Y entonces El maestro Nos dice Que el mundo Nos va a odiar Que el mundo Nos va a Rechazar Que el mundo Nos va a recriminar Que el mundo Se va a burlar Que la gente Se va a reír Cuando usted lo vean Con la biblia en la mano Que la gente Se va a burlar Cuando usted lo vean Con el rosario Con la cruz en el pecho Que la gente Se va a reír Cuando usted diga Voy a la iglesia Que la gente Va a ser mofa Y usted va a hacer chiste Cuando usted diga Voy a hacer oración Eso significa Nos van a odiar Que nos van a decir Santurrones Que nos van a decir El pato Que la guacharaca Que nos van a decir Los viatos Que nos van a tratar De cualquier manera En un son de burla Mira este va Para la iglesia Que bobo Mira que ella va Para la iglesia Está enamorada El cura Mira que él va A la iglesia Va a perder tiempo Allá Mira que él va A la iglesia Va seguro Va a esto O aquello El mundo Nos va a odiar Yo los he Separado del mundo Y entonces Jesús dice Están en el mundo Pero tienen que estar Separados Separados De los vicios Separado Del pecado Separado De los De aquellas cosas Que llamamos moda Que están Dallando Y destruyendo Nuestra vida Separados Ahí estaremos Alejados Apartados Separados Cuanto mundanismo Hay en el cristianismo Hoy día Cuanto de mundano Tenemos nosotros Los cristianos Acuérdense De lo que les dije Acuérdense de esto Un recuerdito De Jesús Un recuerdo El siervo No es superior A su amo Si a mí Me han perseguido También a ustedes Los perseguirán Si a Cristo Lo persiguieron ¿Usted qué cree Que en la iglesia No lo van a perseguir? ¿Usted qué cree Que en la iglesia No va a tener problemas? ¿Usted qué cree Que en la iglesia No va a tener conflictos? ¿Usted qué cree Que en la iglesia No va a tener enemigos? ¿Usted qué cree Que en la iglesia No hablas personas Que lo critiquen Que hable mal de usted? ¿Usted qué cree Que dentro de la iglesia No habrán personas Que lo corran Que lo quieran apartar? Sí Porque el mundo El mundo El mundo Está esperando eso Que usted se vaya para allá Y Jesús dice No se vaya Aunque lo persigan Si a mí me han perseguido También a ustedes Los perseguirán Y el caso Que han hecho De mis palabras La harán De las de ustedes Cuando usted le hable Cuando usted le diga A alguien Le entra por un oído Le sale por el otro oído Así hicieron con Jesús Le predicó Les evangelizó Le llevó la palabra Y no le hicieron caso Y así harán con nosotros No nos harán caso No nos oirán las palabras No nos escucharán Todo esto Se lo van a hacer Por mi causa Pues no conocen Aquel que me envió Todo esto Y mucho más Nos harán Por la causa Por la causa De nuestro Señor Jesucristo Ánimo Esté preparado Porque resulta Que los cristianos Somos tan flojos Tan flojos Pero tan flojos Y tan bojos Que cuando alguien Nos mira Nos vamos Que cuando alguien Nos mira mal Decidimos tirar los guantes Y apartarnos Que cuando alguien No nos hace buena cara O no aprueba El trabajo Que estamos haciendo Entonces nos desanimamos Y decimos Ya no sigo más Ya no trabajo más Ya di lo que tenía que dar Ya yo ya estoy cansado Toda mi vida En la iglesia Yo no sé cuántos años Nadie valora Mi trabajo Nadie me quiere Todos me odian Me voy de la iglesia Dice Jesús A usted no le van a hacer caso Las palabras suyas Le van a entrar por uno Y le van a salir por otro A usted no le van a prestar atención Usted tiene que predicar Usted tiene que evangelizar Jesús no manda Que usted sea monedita ahora Para que le caiga bien A todo el mundo Jesús te manda a predicar Jesús te manda a evangelizar Jesús te manda a ser diferente Jesús te manda a ser cristiano Jesús te manda a ser Creyente El Señor quiere que nosotros Tengamos conversión El Señor quiere que ustedes y yo Seamos cristianos auténticos Por convicciones No quiere cristianos Que titilen como estrellas Como arbolitos de navidad Como esas luces No Cristo quiere cristianos Verdaderos Cristianos perseverantes Cristianos buenos y sanos Que podamos evangelizar Que podamos llevar la palabra Sin miedo Con mucha valentía Que esta palabra Nos ayude a comprender Que debemos seguir adelante Que debemos ser cristianos Auténticos y verdaderos Si el mundo los odia Sepan que a mi me odiaron Entonces usted que anda sufrido Usted que anda preocupado Usted que ya quiere dejar su matrimonio Que ya quiere irse de la iglesia Que ya quiere dejar el movimiento apostolado Donde está No te vayas No te rindas No te desanimes Miren Cuando un sacerdote deja el ministerio Cuando un sacerdote dice Me voy del ministerio Me aparto Dejo de ser sacerdote De hoy en adelante Cuando dice eso Cuando dice un sacerdote La gente se entristece La gente dice Porque este padre se fue Era conocido Era cercano Me bautizó Hice el matrimonio Hice la primera comunión Y entonces Por allá me llamó una señora Me dijo Padre fulano de tal Dejo el ministerio Yo me casé con él Me casé Él Él estuvo en el matrimonio Presidió el matrimonio ¿Será que yo dejé de estar casada Para casarme con otro? La gente se desanima La gente se decae Porque un sacerdote Un religioso Deja el ministerio Una religiosa Pero cuando un cristiano Se va de la iglesia Cuando un cristiano Se aparta de la iglesia Cuando un cristiano Lo consume el mundo El sacerdote se entristece Porque ese cristiano No estaba por Cristo Ese cristiano Era un católico chimbín Ese era un católico pirata Que se desanimó Y decayó Que ustedes y yo Podamos ser perseverantes En los caminos de Dios Y que no le demos gusto al mundo Que nos quiere lejos de Dios Y cercanos a él Para después burlarse Reírse Para después Hacer mofa de nosotros Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No faltes Te esperamos Hola sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita Donde vas a recibir videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir el Evangelio del día Luego puede darle me gusta A nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces los encontrarás En la descripción del video ¡Gracias!